Hola chicos que tal? Aquí haciendo mi ejercicio Después de algún tiempo Que no lo estuve haciendo Porque estaba calificando Estaba pendiente de la escuela Me enferme Un tiempito Pero pues aquí estoy Otra vez retomando la rutina Quiero hacer este video Porque hace tiempo que no subo Ya estoy inactivo A Youtube yo me considero como inactivo Sin embargo Quiero hacer este video Porque mis alumnos Que ahora están en tercero B Estaban en tercero B Y regresaron a la secundaria Y van camino hacia la preparatoria Y muchos de ellos Son mis suscriptores Y aunque no lo sean Y han visto mis videos Que no los hayan visto Pues quisiera desearles lo mejor En su camino En su destino Pues aquí ya lo dijimos muchas veces Ya lo dijimos allá como Como veinte veces Del último día Pero Quisiera desearles una vez más Está muy mala toma Me está pegando el sol en la cara Pero Quiero desearles otra vez Que Está muy bien Que se dediquen A lo que ustedes quieren hacer Aunque tal vez tengan responsabilidades Tengan distracciones Distracciones Pero Ya lo son Pero van a salir Pasar momentos muy difíciles De la pandemia Y eso Y eso No significa que no vayan a haber momentos difíciles Más adelante Pero si los hubiese Si los habrá Los habrá Claro Pero Ustedes Van a sobrellevarlos Estoy seguro Pues un saludo Les decía El maestro Felipe Yo aquí Voy a seguir Siguiendo videos Lo más que me permita Mi vida Mi rutina Supongo que todo se puede hacer Si te organizas Pero por ahora Les digo adiós Y Espero verles otra vez En el camino de la vida Pues se despide Ustedes El maestro Felipe Con mucho cariño Les digo Les digo Que les vaya muy bien Adiós